Se quejan del trato del transporte público en la modalidad de taxis, los choferes tienen que cubrir al día una cuota al concesionario de placas y al tratarse de un bloqueo por consiguiente afecta al pueblo y a los choferes, lo que ocasiona malestar, estrés y problemas de conducta antisocial, abusando de los ciudadanos que no tienen la culpa, principalmente de las personas de la tercera edad. Dos casos llegaron este mismo día a las oficinas del mundo de Poza Rica, en atención con la voz del pueblo. Bueno, mi queja es en contra de los taxistas. Tengo mi mamá que tiene 72 años, es viuda y cada 15 días le corresponde ir a recoger su tirilla a Pemex, de la Petro, ahí a Pemex y tiene la costumbre siempre de preguntar cuánto le cobra. El taxista le dijo que le cobraba 50 pesos, mi mamá tomó el taxi, se subió y llegando ahí el taxista se dio cuenta de que estaba cerrado el paso y se puso a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Cuando a fin llegó al lugar donde iba mi mamá, el taxista le cobró 100 pesos. Mi mamá lo tuvo que pagar porque para desgracia de ella no traía el cambio de los 50 pesos, pero se me hace injusto que abusen de las personas de la tercera edad y no se me hace justo que sobre todo abusen de las personas de la tercera edad. Y no es la primera vez, ha habido otras ocasiones y siempre se justifican con que se cerró la calle, X o cualquier cosa. Pero en este caso, ¿su mamá hizo alguna queja? ¿Se quejó contra ese taxista ante las autoridades? ¿Hizo algo? ¿No hizo nada? No, mi mamá no. Ella es una persona ya grande y ella no, pues en ese caso no supo qué hacer. Simplemente le reclamó al taxista que por qué le estaba cobrando demás. ¿Qué le pasó el día de hoy? Bueno, es que estuve en el centro y abordé un taxi de la ruta 20 de noviembre. Entonces este joven pues iba molesto y me estaba ofendiendo que que me recorriera del asiento, ¿no? Pero no había dónde. Y entonces llegó el caso de que él quiso bajarme. Me dijo, te voy a bajar. Entonces le dijo, no, bájame. Entonces agarró un cable para golpearme. Pero no lo hizo. Pero sí me ofendió, me gritó, me dijo cosas. ¿A qué se le vio que este joven empezó a insultarlo? Pues iba molesto. No sé, tendría problemas, pero él iba molesto y empezó a acodearme así fuerte y molesto. Y fue que ya no me gustó y yo le reclamé. Y se agravaron las cosas porque llegó el grado de quererme golpear. Sacó un cable para golpearme y que no iba a bajar del coche. Sí, estaba muy enojado. Pero al final de cuentas lo llevó a su... Sí, finalmente llegamos allá y pues ya le pagué, pero sí me ofendió porque me dijo muchas cosas. Que yo era un viejo y que era... Me ofendió, me dijo cosas. Quiero aprovechar también hoy que estoy acudiendo aquí a las oficinas del periódico El Mundo. Estoy viendo que los camiones se están poniendo unas quejas los transportadores, autistas hacia el gobernador se están quejando de las injusticias que están sufriendo ellos por algunas autoridades, según. Cerraron todas las entradas de Poza Rica, hicieron bloqueos y yo no entiendo cómo es posible que ellos hablen de... Están pidiendo justicia cuando sin embargo muchos de ellos, no todos, pero sí ha habido taxistas que están cometiendo injusticias en contra de la ciudadanía. ¿Cómo es posible pedir justicia cuando ellos mismos no están llevando a cabo lo que están pidiendo? ¿En dónde está esa igualdad para todos? Si pedimos es porque nosotros estamos dando. Sí, porque también sabemos que tienen que mantener a sus familias, si eso sí es verdad. Pero también hay que dar un buen servicio. No hay que dar maltratos a nosotros como pasajeros que somos. Es una reflexión para las autoridades y que lo vean. ¿Por qué viene usted a hacer la denuncia ante este medio informativo de La Voz del Pueblo? Pues mire, por lo menos yo pienso que, así como yo, yo creo que hay varias personas que han pasado lo mismo, pero que no han podido denunciar o que no lo hacen, ¿no? Y yo siento que sí es necesario para que tomen carta en el asunto y que ya se acabe eso, porque es una ofensa para el pasajero. No está bien. Y sobre todo porque hay personas ya de edad como usted, ¿no? Sí, eso es lo que se va. Y como él es joven y a mí me ofendió, me dijo que ya estaba viejo y que me podía golpear. Y entonces fue que ya sí me molesté porque me estaba ofendiendo y humillándome, ¿no? Sí, por eso no es importante. Yo digo, voy a poner esto en conocimiento de la autoridad para que tomen el caso y vean que esta gente no debe de trabajar allí porque no está bien. Ofenden a las personas. Nunca los llevan de gratis, todo se les paga. Yo no sé por qué actúan así. Depende de un sindicato, entonces ahí también deben darse cuenta y cómo se va a dar cuenta cuando esto se publique. Porque incluso van con el celular y hablando y descuidan la unidad. Entonces es un peligro para la gente. Sí, se enoja uno como ciudadano. La verdad sí, está uno enojado. No es de ahorita. Siempre estamos sufriendo, siempre, todos los días, todos los días siempre hay una queja en contra de ellos. No hay un día que uno acude al centro que no vea un choque de un taxista contra un particular. ¿O entre ellos mismos? O entre ellos mismos. Y lo llevan a uno entre las patas, como dicen vulgarmente. Consideran que los taxistas deberían llevar en el tablero, en lugar visible, una identificación con fotografía, así poder tomar nota y denunciarlos en transporte público en caso de abuso. Además agregaron que tengan conciencia que un adulto mayor requiere y merece una atención diferente, por lo que hacen un llamado a las autoridades y dirigentes de taxistas para que busquen el debido respeto a este sector de la sociedad, además de evitar tanto accidente.